Buenas, hoy vamos a ver cómo se juega al burro. Vamos con una serie de juegos de baraja clásica, baraja española, aunque este juego se puede jugar con cualquier baraja. En este juego pueden jugar de 3 a 12 personas. En la preparación lo que haremos será coger un set de cartas por jugador. Los números que escojamos dan igual. Este ejemplo va a ser una partida para 4 jugadores, por lo tanto cogemos 4 sets de cartas. Y el resto de cartas no las utilizaremos. Ahora cogemos este set, lo barajamos y repartimos 4 cartas a cada jugador. Cada jugador tendrá esas cartas en su mano sin enseñarlas al resto de jugadores. Y una vez hecho esto podemos empezar a jugar. El objetivo del juego es tener las 4 cartas del mismo número. Por lo tanto en este ejemplo podemos intentar tener todas las otras. En este juego todos los jugadores juegan simultáneamente al mismo tiempo. Cada jugador en secreto elige una carta y la pone boca abajo. Y todos los jugadores al mismo tiempo pasan una carta al jugador de su izquierda. Y por lo tanto a cada jugador le llegará una carta del jugador de su derecha. Y ya está, ese es el turno. En el momento en el que un jugador consigue tener 4 cartas del mismo número, rápidamente pondrá la mano en el centro de la mesa y dirá burro. El resto de jugadores lo más rápido posible tienen que poner su mano encima. Y el último jugador en poner la mano pierde. En el momento en el que pierdes pasas a tener una letra de burro. La primera vez que pierdes tienes una B, la segunda B una U, la tercera una R, la cuarta otra R y la quinta una O. Perdiendo la partida al jugador que alcance burro, es decir que pierda 5 veces. Una vez asignada la letra a un jugador volvemos a coger las cartas, volvemos a barajarlas y volvemos a repartir 4 cartas a cada jugador. Empezando una nueva ronda. Además, en este juego podemos intentar engañar al resto de jugadores. Para ello, por ejemplo, podemos hacer a mago de poner nuestra mano, pero sin llegar a tocar la mesa. O podemos poner nuestra palma boca arriba en el centro de la mesa. Si uno o varios jugadores ponen su mano encima, esos jugadores ganan una letra. Pero sin embargo, si no consigues engañar a nadie, eres tú el que gana la letra. Y nada más, esto es burro. Muchas gracias por el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.